Buenas, ¿qué tal? Vengo casi sin arreglarme, vengo de la calle. ¿Por? ¿Eh? No, porque tuve un embotellamiento, no me acuerdo en qué avenida. Yo venía durmiendo la parte de atrás del... ¿El invitado vino? Antes que se vaya, escúcheme. Yo ahora vengo acá... No, no, me voy, acabo de entrar, no me voy. Pero se va y atrás. Ah, no, voy atrás para entrar. Escúcheme, yo las bombachas suyas no se las lavo, le digo. Porque yo ahora vengo acá, esto es mucho más grande y tengo mucho más trabajo. Y las suyas no, el señor puede ser. ¿Por qué me quiere ir bien en la pantalla? No, le digo, no, porque usted allá en casa no me da pelota. Usted no me lava la bombacha y yo le rebajo el sueldo. Vaya para allá. No se puede trabajar así, ¿eh? No se puede trabajar así. Atenta, acción. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mirá. Buenas días, buenas tardes. Ya grabamos, ahora grabamos. Estamos en el aire. Señora, ¿cómo le va? Hoy me viene mucho más sport, mirá. Impresionante, impresionante. Porque no se puede, todos los días de colores fuertes no se puede, ¿no? Y me puse el sombrerito como me dijo Chiquita y los anteojos como dijo Susana Jiménez. Espectacular. Estoy tan nerviosa que Susana Jiménez empezó a filmar esa película que me agarra como un ataque de nervios. Vladimir, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Bárbara? Hacemos juego hoy. No, no hacemos juego para nada. No, 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 no. Soy más transparente, pero... Usted es muy transparente, Vladimir, usted es transparente. ¿Sigue con la misma novia? Sí, 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 sí. Nunca tenemos tiempo de que me cuente intimidad. ¿Ustedes tienen relaciones sexuales? Sí, como todos. No, como todos. ¿Vos tenés con tu marido? Pero yo estoy casada, usted está de novia. Casi casado. ¿Está casi casado? ¿Ella le cocina, le hace comida rusa? Sí, sí, sí. Rusa no, hace comida argentina. La utilidad de comida rusa debe estar harta de chupar un raviol entre una familia. Bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, tengo un vestidito que tiene como un montón de colores, yo le puse un chalequito plateado, tengo sombrito, esto lo describo para siempre, como siempre, y tengo los anteojos que tienen dorados. Bueno, hoy tenemos, yo no lo puedo creer que haya venido, hoy tenemos un programa apabullante. Vea lo sentado o parado. No se pierda a nuestro invitado, el señor Juan Leirado. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¿Cómo le va, Leirado? ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Me besó panigase acá, por Dios. ¿Usted sabe que tiene caliente a toda la República Argentina? Sí. Pero claro. Bueno, bienvenido. Tome asiento. Usted se sienta acá y yo me siento en el brazo del chico. Bueno, qué lindo decorado. ¿Eh? Es nuevo, es nuevo, nuevo. Es todo hecho con pedazos de otras escenografías que había por acá. Como la vida. Como la televisión. Como la televisión. Usted no, porque ustedes trabajan en decorados reales de verdad. Algunos sí, otros no, pero están tan bien hechos que parecen de verdad. ¿No me diga que hay decorado ahí? Claro. Yo pensé que todo era por la calle o en casas de paredes. ¿En serio? No, las casas, lo que pasa es que se utiliza un poco también la pared, pared del estudio, pero se agrega decorado. Ay, no lo diga porque va a romper el encanto. No, no. ¿Cuál es decorado y cuál es decorado? No, el encanto está igual. El encanto está. Sí, inclusive es un encanto poder hacer que un decorado parezca algo real. ¿Eso por qué? Porque está bien iluminado, bien ambientado. Eso es porque está bien ambientado, porque está bien iluminado y porque realmente, fundamentalmente, en Polca se trabaja de una manera bastante con lo que hay y aprovechando lo que hay, digamos. Por eso te digo, si hay una pared que es pared real y se le agrega al lado una pared de madera, bueno, se vive como tal. Entonces esa pared de madera, digamos, no se pretende que esa pared sea otra cosa. Ahora, hay una cosa que se ve en Gasolero, Leirado, que es que hay como una unidad de actuaciones, porque a veces hay uno que, en otras cosas, uno actúa por un lado, otro actúa por el otro, ahí parece como que son todos como de una familia o que se conocen de hace años. Sí, eso, y lo bueno, ¿sabes de eso? Es que no se propuso como método de trabajo. Eso surgió porque trabajan actores y actrices. Entonces surgió y además la gente... ¿Uy lo que quiere decir todo esto que está diciendo? No, porque cada vez en la televisión no hay gente que actúe mucho. No, hay gente que actúa mucho, poco, digamos. Lo bueno de la televisión es que le permite a todos ser como cada uno quiere ser, digamos, y elegir. En este caso, hablo que hay muchos actores y actrices, y que además la gente se acostumbra a que los personajes lo hagan los actores y las actrices, y eso nos viene bien a todos. Entonces el cuentito se entiende más porque, bueno, porque nosotros tenemos un poco más que ver con una forma de contar la historia. Es que se nota que se miran de otra manera, hablan de otra forma, están como muy enganchados. ¿Sabés lo que vos decís? ¿Sabés lo que me dijo una vez una persona y que me cayó tan bien? Me dijo, a mí me gusta cómo ustedes... Yo los veo a ustedes porque veo que ustedes se miran de verdad. A mí me gusta cómo se miran los personajes en Gasoleros. Y yo me puse a mirar también, valga la redundancia, cómo miramos, y me di cuenta también de lo que decís. Que sí, que de verdad nos miramos como nos estamos mirando ahora. Hay una cosa que se nota en Gasoleros, ¿sabe qué? Que es que, a diferencia de otros, no es por criticar ningún programa. Como que ustedes no están pendientes de la Cámara. Es verdad. Que están en su historia y que la Cámara está como espiando. Eso tiene mucho que ver con el permiso, digamos, con la dirección y con los libros y con la coproducción. De verdad lo que nosotros podemos hacer desde la comunidad tiene que ver con el permiso. ¿Sabés que nos laburamos con todos? Bueno, le explicamos lo que es la gente. Digamos, nadie dice con un parlante que sale arriba y dice, bueno, acción. No, eso no existe. No existe. Tampoco existe el tema, no nos podemos sentar en los decorados, los técnicos no se pueden sentar en los decorados porque decorados... Entonces cada uno ahí se sienta en el lugar donde se tiene que sentar. Y de pronto, sin darnos cuenta, se enciende la luz, enayamos un poco y lo hacemos. Hay algo, hay una estructura de Polka, desde el humano, desde lo técnico, de la filosofía. Aunque no se proponga desde ahí, que a nosotros nos sirve mucho como actor, nos tranquiliza y nos permita hacer el juego que nosotros sabemos, no estar pendiente de cómo lo tenemos que hacer, sino hacerlo, ¿no? Laburamos como. Disculpenme un segundito. Les quiero decir que igual acá no se van a poder sentar en el decorado. No, porque ahora van a decir, lo dijo Leirado y... No, no. Pero las cosas toman vida cuando se usa. Claro, pero este es otro tipo de programa. Es más claro de antes. Tu marido no va a creer. No quiere, no quiere con lo que nos costó. Usted no sabe lo que nos costó levantar ese decorado. Leirado, esto le ha cambiado la vida fuerte a usted, ¿no? Me ha agregado cosas, no me ha cambiado la vida. Le ha agregado la vida que tenía otras cosas más. Tal vez lo que tuve que cambiar fueron cosas mías del pensamiento y de la forma. Tener un programa con semejante rating y saber que a la gente le gusta, que lo ve el país entero, ¿eso lo hace sentir una estrella ahora? Yo no llegué todavía a eso porque soy de una generación como la generación que soy, digamos. Entonces no llegué un poco a sentir eso. Lo que yo sé que tengo que ser cada vez más responsable con el trabajo y fundamentalmente cada vez más estar responsable para con la gente, ¿no? Que te saluda, que te ve, que no es lo mismo estar en un teatro haciendo Chekhov y que la gente cuando salió no te dice Virginin porque hiciste tres hermanas, digamos. Y ahora cuando te dicen Panigasi entonces viene la historia, pero quiere decir que entonces uno perdió la identidad. No es así tampoco. Pero lo que primero aparece es eso, digamos, el reconocimiento a partir del personaje y no del actor. ¿Qué es lo que uno siente? Y es una equivocación de uno. Un tema que Panigasi repite siempre es el tema de que bailó en otra época, en Alta Tensión y todo lo demás. Sí. ¿Usted tenía Alta Tensión en su imaginario? No, no, yo no sabía de verdad lo que era Alta Tensión. Me acuerdo que era, pero en esa época yo tenía la cabeza en otra cosa. Ajá. Y este, no, no... ¿Fanático de Alta Tensión para nada? No, no, en esa época tenía otra cabeza. O sea, para hablar tanto de Alta Tensión, ¿se informó un poquitito o es como a lo que venga en el... Mirá, yo te voy a ser honesto, ¿no? Yo cuando estudiaba teatro, estudié con Aleso bastante tiempo, yo me empecé a dar cuenta que a mí me sirve mucho más el imaginarme cosas que no hice, cómo las hubiese hecho, que hacerlas de verdad. Por eso la memoria emotiva no funciona, en mi caso. Yo imaginarme qué es esto, o cómo yo me sentía, o cómo yo podría haberme sentido en Alta Tensión. Por lo tanto, eso digamos que sería para un actor más creativo que andar escarbando en... No sé si es más creativo, a mí me resulta más. A mí la memoria emotiva me hace encontrar con... La memoria emotiva le aclaramos a la gente porque hay mucho boleado viendo televisión. No, no, pero el boleado soy yo. Que algunos actores recurren a acordarse cosas de su propia vida para que les sirva para actuar. Por ejemplo, uno tiene que hacer una escena que tiene que ver con, bueno, con que se agarra un dedo contra la puerta, digamos, en la puerta. Entonces uno, a lo mejor dice, ¿cuál día yo me agarré un dedo en la puerta? Voy a recordar eso para sentirme. Y creo que eso, eso sirve para muchos. Yo prefiero imaginarme ese día porque, digamos, porque en imaginarme, en la imaginación siempre se le agrega ese plus que necesita la actuación. Digamos, si uno hace algo naturalmente como es en la vida real, uno se aburre viéndolo. Para mí la actuación es hacer cosas como en la vida real pero agregándole esa pizca de imaginación y de fantasía y de creatividad. En la regulación de esa pizca es donde aparece, para mí, digamos, bueno, el talento, bueno, o hacer mejor las cosas, digamos. En la regulación de... por ahí no, fue medio complicado. No, sí, está bien, está bien. Se entendió, se entendió. Bueno, le quería preguntar, yo tengo que hacer un pequeño corte ahora, pero le voy a dejar picando una pregunta. Pan Gassi, ¿cómo lo compuso Pan Gassi? ¿Cómo está armado Pan Gassi? ¿De qué pedazos de tipo de barrio, tipo porteño, todo eso? Hacemos un corte y me lo contesta. Mirá lo que estoy haciendo si pedí un corte y dejá pendiente la pregunta, ¿eh? Esto creo que ya hasta no se hace más en televisión. Vamos a hacer un corte y volvemos. El entremedio de nota periodística y nota periodística. No, les quería decir que por ahí en este momento nosotros vamos... Un minutito, un minutito. No, les quería decir que en este momento estamos en el medio de la nota y después sigue la nota, pero teníamos algo que yo le quería mostrar. ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Pasá! ¡Ven adelante! ¡Adelante! ¡Ay, Antonio, te extrañé! ¡Gracias! Es como me obligan a hacer, a salir por una puerta y a entrar por la otra. Te faltó decir, el tiempo es tirano en la televisión. El tiempo es tirano. No, nosotros nos matamos con el tiempo, nos manejamos bastante bien. No, le decía a Pan Gassi de dónde, ¿cuál es la llama de Pan Gassi? Yo compuse un argentino. Un argentino. Y me agarré de cosas, bueno, esas cosas que conocemos, que vemos. Yo siento que Gasoleo realmente es como abrir la puerta o la ventana de tu casa y mirar un poco la calle. Vivas en el barrio que vivas, ¿entendés? En Libertador, en Nueva Pompeya. Porque en realidad tiene esa base y esa esencia que tiene que ver con la melancolía, con la forma de decir, de hablar. No sé, yo la verdad que no sé si lo compuse. Lo compuse a partir de, bueno, de las cosas que uno va viendo y vino viendo y seguía viendo. El tema de aprenderse la letra todos los días. ¿Es una cosa que le lleva horas aprenderla o se ponen a ensayar y sale? Bueno, yo te veía recién, ¿no? Te veo como estás trabajando, ¿no? Nosotros trabajamos, no, te digo, nosotros trabajamos en velocidad. A mí me gusta mucho trabajar en velocidad. La verdad que me gusta mucho trabajar en velocidad. O sea, para mí, si yo tengo que ensayar un programa, hay que ensayarlo. Y para mí ensayar no es tres ensayos para hacer un especial, porque el primer ensayo es conocerse entre nosotros, hablar un poco de política, de archimento, criticar a alguien. Después un poco, qué sé yo, leer la obra y después pones a ensayar. Y cuando tenés el personaje que lo empezaste, tenés que cortar y empezar a grabarlo. Entonces terminás haciendo lo que siempre hiciste. Te agarrás de lo seguro, porque no tuviste el tiempo de desarrollo. Por lo tanto, para mí se ensaya o se trabaja en velocidad. Para mí este trabajo de velocidad es entender, obviamente, el personaje. Afortunadamente, en el capítulo 290 que estamos, ya lo entendemos. Ya lo entendemos. Y bueno, y leerlo, la memoria es un músculo. Entonces uno cuando ejercita ese músculo, quedan las cosas. Tenemos una gran posibilidad de trabajar con los autores bien, que podemos agregar cosas. Pero no caprichosamente, sino porque sentimos que viene bien. Tenemos esa buena historia con los autores. Así que no estudiamos, digamos. Pasamos la letra, uno mientras está en el baño la lee, mientras come o mientras está en el remis. Y cuando llegamos ahí, nos queda solo el tiempo de grabar. Que eso es una gran ventaja. Porque vos haces un unitario, a lo mejor, y igual, como tenés más tiempo, agarrás una escena, entonces le das vuelta y la buscás. A mí me gusta trabajar con tiempo en la televisión, pero el tiempo, tiempo. O sea, como hacen otros lados, a lo mejor. Porque algunos actores dan demasiada vuelta de qué quiere decir esta palabra y acá querrá decir lo otro. Hay métodos que a veces son más intensos. No solamente por el método. Uno dice, uy, tengo un poquito de tiempo, voy a tratar de hacer aquel trabajo que siempre aprendí y quise hacer. Y no te dan tres, no tenés tren. En tres días no lo podés hacer. Le he dado una pregunta, el rating. El rating hasta ahora es como forma parte de la vida de ustedes. Pero están pendientes del rating cuando hicimos, cuando pidió que la televisión está competitiva, terrible. Sí, yo me encuentro estando atento al rating. Y no me preocupo de estarlo, porque de verdad yo lo hago desde el actor. Yo sé que voy a ser actor hasta que me muera. O sea, yo voy a aprovechar este momento como Panigasi. Pero yo voy a querer seguir siendo actor. No, yo quiero seguir siendo actor. Yo quiero seguir actuando. Ahora, dicen que cuando se pega un personaje tan fuerte, como fue Rolando Rivas en su momento, que después cuesta. ¿Tiene miedo del fantasma ese de Panigasi, Panigasi? Me da rareza no tener miedo, porque veo que lo escucho, veo que sí, que es así. Y lo que me causa extrañeza es, digo, no tengo tanto miedo. No sé si será porque realmente no tengo miedo o estoy oculta miedo. Yo pienso en las próximas cosas que voy a hacer, pienso en el teatro, pienso en mi carrera como actor, como hombre, que actúe. Tenemos dos copitas, yo no sé si usted toma o no toma, pero queremos, aunque sea simbólicamente... Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Vos sabés que yo vi 17 veces Mosqueteros. Yo me acuerdo. Que me encantó. No la habías entendido, por eso. No la vi, la vi muchas veces, porque esa parte en donde vos te ibas, viste, que así decías un montón de cosas todas. ¿No me mirás como miran en gasoleros? ¡Guau! Mercedes Morán. Mercedes Morán te va a agarrar, a vos te va a cagar a patadas, vas a ver. Mercedes Morán, una divina, ¿eh? Una gran actriz, un amor de persona. No la deje fumar que está embarazada, no la deje fumar. Me prometió que no iba a fumar. No la deje fumar que sos mal ejemplo para las embarazadas. No, me prometió que no iba a fumar. ¿Van todos en cana ahora, todos, todos? ¿Me puede adelantar algo? ¿Van todos presos? Sí, sí. Yo tuve la fantasía de ver todos gasoleros en distintas cárceles ahora. Van todos, van todos. Suar, Suar, Blanco, todo eso. Suar estuvo mucho con la policía en Polinaria. ¿Estuvo preso? En Polinaria. Ah, pero no metieron preso ahí. A veces estaba preso, a veces salía. Mirá. Pero el otro día preguntaron. Debe tener a alguien ahí. ¿Usted conoce a Nene Carrizo? ¿Va a entrar él? Sí, yo lo sé. ¡Guau! No, no va a entrar. ¿No va a entrar? No, está ocupado. Claro, está con halcón volando. Está volando. Está con halcón volando. Si algún día viene un libreto que le dice que usted tiene que volar, usted diga que... Ah, en pánico. Usted quiere... Yo no hago bien. Quédese con los colectivos. Bueno, brindamos por todo su éxito. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Ah, me preguntan de su hijo actor. Son preguntas que hace el público. Que su hijo está en Gasolero. Sí, Luciano. ¿Usted le enseña a él? ¿Le da consejo? ¿Hace esto, decir lo otro? No, no. ¿Nada, nada? Mis hijos me enseñan a mí. Sus hijos le enseñan. Qué canchero este hombre. Por eso le sale Panigasi, porque está como tiene su posición en la vida. Panigasi... Leidado. Sí, bárbara. Leidado. Le quiero agradecer. Yo sé que tiene que volver a grabar. Sí. Y... ¿Qué? Que está sexy, me dice. ¿Quién lo mandó a decir? Dice que está muy sexy. Si Panigasi está sexy. No, no. Por su hijo actor ya le pregunté. Ahora esta es otra pregunta. Ahora esta es otra pregunta. Vio que me lo hacen imposible para que yo lo lea mal. Es difícil. Para que yo lo lea mal. Sex symbol Panigasi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado el país? Las mujeres... Las minas mueren por Panigasi. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, Panigasi, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídeme el noble. Hemos tenido a Panigasi en persona al señor Juan Leidado, un actor impresionante que ha hecho miles de obras de teatro y después de esto, cuando... Después de 15 de Gasoleros va a volver a hacer teatro. Señora, ¿qué he tenido? Soy Barbara D'Aguarri. Los veo cuando... ¿Eh? ¿Entra un brazo? No. ¿A las 4? ¿A las? La semana que viene.